Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video al canal World Trade Wonder America vs. San Luis El club de América llega a la apertura 2024 de la Liga MX con el actual bicampeón que estará defendiendo con el Gurdjieff de esta jornada 1 cuando se enfrenta a Federico San Luis Equipo con el cual en tiempo reciente ha sostenido bastante enfrentamiento El club de América se ha metido contra el Federico San Luis en 22 ocasiones En la apertura 2012-2013 donde las águilas ejercen un mayor dominio sobre los potasinos al registrar 14 victorias, 4 empates y únicamente 4 derrotas El club de América se ha presentado en el estadio Alfonso López Tras 11 veces tomando en cuenta tiempos de preferencia mencionados de las cuales en 7 ocasiones han triunfado, igual que 2 duelos y perdiendo en 2 partidos Mientras que los 11 enfrentamientos de las águilas en los locales han obtenido 27 goles recibiendo 12 dianas, además las azucanas también ganaron 7 triunfos Como partido reciente del club de América, la mayoría han sido empate o ganado por diferencia de un gol La ocasión que se metieron en las águilas de América ante el San Luis fue la jornada 3 del Cláusulo 24 Donde ganaron 2-1 Donde la partida de la partida de la partida lo pone el proyecto es finitudenia Hasta aquí el video del libro que le guste, suscríbete al canal y hasta un próximo video